... Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Día Jueves, la última de quien les habla en este 2019 y como no podía ser de otra manera, la vamos a despedir de lujo con un invitado, que así lo requiere. Estamos hablando del señor Jonathan Baumann. Jonathan, agradecido por aceptar la invitación, por tenerte acá. Hacía mucho que tenía ganas de charlar con vos, hacía varias temporadas que la veníamos pateando la nota, así que te agradezco por haber venido. Gracias a vos por la invitación y es un placer. Con respecto a este parate de fiestas, ¿hasta cuándo vas a estar aquí en Sunchales? Todavía no sé bien la fecha determinada, pero bueno, esperemos que sea después de la fiesta, así puedo disfrutar con la familia un tiembito. Para que la gente se vaya metiendo un poco en tema de nota, terminás de jugar en el que da, en Malasia, ¿terminó tu contrato? ¿Tenés contrato todavía? No, ya finalizó mi contrato en el que da, y bueno, ahora esperando a ver qué oportunidades salen para el 2020. Perfecto, Jonathan. La idea es cambiar de aire, seguir en el que da, si por ahí el interés del equipo de Malasia está en vos o no. En realidad me gustaría seguir creciendo en el fútbol asiático, tratar de, bueno, ver si podemos apuntar este año siguiente a Tailandia, que es una liga por ahí un poco más fuerte, pero bueno, a veces no depende solamente de uno, y es un mercado que al haber poca cantidad de cupos extranjeros, a veces se hace difícil entrar por ahí en esas ligas. Antes de repasar un poquito tu carrera, te voy haciendo una pregunta más o menos para cada equipo que fuiste pasando, preguntarte por qué te querés seguir moviendo por Asia y no ves por ahí la posibilidad de acercarte a Argentina o volver al país. Creo porque ya me adapté a la cultura asiática, y nada, creo ya haber hecho un nombre en ese mercado, y no es fácil por ahí para el jugador sudamericano entrar en ese mercado, entonces por ahí cuando uno ya empieza a ganar un respeto, creo que lo tiene que hacer valorar, y bueno, también ya me siento cómodo jugando allá. Jonah, estuviste en Argentina, estuviste en Chile, y estuviste en Grecia, Indonesia y Malasia. ¿Te mato si te pregunto la cuenta de los clubes por lo que pasaste o no? ¿Estamos haciendo memoria juntos o no? Yo lo que contaba creo que son alrededor de 12 o 13, si no mal recuerdo. Sí, 13 con unión. Sí, 13 con unión, sí. Vamos a ir repasando un poquito cómo fue la carrera, porque nunca hemos podido charlar con vos, para que la gente sepa cómo se fueron dando los temas. Tengo algunas preguntas que por ahí son difíciles de responder, pero le voy a buscar la vuelta como para que las puedas responder. Perfecto. Obviamente, y obviando Unión de Sunchales, que lo vamos a charlar después cuando vaya al transcurso de la nota, empezamos por Colón de Santa Fe, que es donde debutaste profesionalmente. Vos te vas siendo en edad de inferiores a jugar a Colón de Santa Fe, ¿no es cierto? Sí, mediante Mauricio Chimentín, un buscador de talentos ahí en Colón de Santa Fe, que ya me conocía de infantiles. Él era entrenador de la sexta división de AFA. Me llamó y bueno, pudimos llegar a un acuerdo acá con Unión, que me dieron a préstamo, un préstamo de dos años con una opción de compra. Y bueno, por suerte ese año en sexta, mi primer año me fue muy bien. Y al arrancar el segundo año, el año siguiente en quinta, que ya era el último año del préstamo, por suerte se me dieron también las cosas muy bien y pude debutar a mitad de año, creo yo, en primera. Así que fue todo medio rápido, pero muy contento y agradecido toda la vida a Colón por darme la oportunidad de convertirme en jugador profesional. Yo me guío por el televisor que está a tu espalda, la gente obviamente por el fondo y cuando pasan las imágenes. ¿Te acordás de ese gol que estamos viendo de fondo? Sí, sí, hace poquito, el 8 de octubre pasado, se cumplieron 10 años. La verdad que el tiempo pasa volando y no lo podía creer. ¿Te acordás quién era el arquero? Campestrini, creo yo, sí, sí. En esos momentos no se borran fácilmente, así que me acuerdo de toda la secuencia del gol y por ahí algún otro gol más también, alguno de contraataque, el segundo de Pirulo, sí. ¿Y ahí tenés el gol de Argentinos? Argentinos, sí, ahí perdimos 3 a 0, ese fue el argentino campeón. ¿Este te lo adjudico vos? Y este la toqué despacito, o sea, es que la peino. ¿Y la derrota Maldonado? Sí, lo sorprende a Maldonado y bueno, la mete en contra. Ese era mi segundo partido en primera. A ver, Yona, arranqué por Colón porque obviamente fue donde debutaste. Tuviste un gran arranque, hiciste ese gol contra Arsenal, un gran inicio junto con Paco Bertoglio, de esa camada también y ese Colón del Turcomameda anduvo muy bien. Había grandes delanteros, estaba el Bich en esa época, estaba Federico Nieto como el gran goleador. La gente por ahí se preguntaba, cuando le hagas una nota a Yona, preguntarle por qué no ha sido en Colón. Y yo intentaba explicárselo. Cosas ajenas al fútbol. Y no sé si sigue pasando tanto ahora en el club, pero en su momento sí pasaba. A ver si se lo puede explicar a la gente de la forma más tranquila posible. O más cómoda para vos. Para mí también fue raro irme del club porque personalmente ha sido un análisis y hoy también lo veo que ya voy creciendo. Era muy raro que me quieran dar a préstamo. Fue por un tema contractual que yo firmé un contrato de representación con un allegado al presidente del club. Y bueno, todas esas cosas las pagué cara porque bueno, tuve que salir del club, me dieron a préstamo a patronato, teniendo opciones de en ese momento haber podido ir a Rosario Central y también Atlético Tucumán que estaban interesados. Pero bueno, el presidente en su momento, que no lo quiero nombrar, decidió darme a préstamo a patronato. Yo no tenía representante, no estaba bien asesorado. Y bueno, se dio mi llegada a patronato que las cosas pasan por algo. Pero bueno, si hoy lo miro desde otro lado, creo que no tenía que haber tomado esa decisión. Y son cosas que pasan en el momento. Tenía 18 años, por ahí lo hablamos siempre con mi familia, al no haber estado en ese ambiente, no es lo mismo que venir a verme a jugar los sábados a la tarde acá en Sunchales que lo que es ese ambiente. Por ahí nosotros siempre pensamos que el fútbol era así y el fútbol tiene otras cosas por detrás que por ahí lo sabemos la gente que vive en esto. Y que no se entienden tampoco. Y que no se entienden, pero bueno, son cosas que pasan, hay que aceptarlas y mirar para adelante. Recién me decías cuando respondías, creo que le reen la decisión. Si hoy volverías ese tiempo atrás sabiendo lo que ya sabés del fútbol, ¿aceptarías esa representación que me acabás de nombrar con tal de seguir en primera? No digo con tal, porque venías haciendo un gran papel y se veía que tenías mucho futuro y por eso la gente preguntaba. Lo mismo caso que le pasó a Avellone, el mediocampista que la estaba rompiendo toda y termina jugando en Chacarita a la B Nacional y termina descendiendo al año siguiente inexplicablemente también y así ha pasado con varios. Inclusive la gente en las redes sociales de Colón ha contado la historia, por eso la sé y me la he enterado. Pero si tuvieras que tomar la decisión, ¿qué harías? Sí, ahora por ahí más frío, con la experiencia te diría que hubiese firmado, porque también es el representante hoy el más fuerte del país, que controla todo el mercado. Pero bueno, como te decía, tenía 18 años, mi familia no le puedo recriminar nada porque no sabía de cómo se manejaba el fútbol, el ambiente del fútbol. Y creo que esas cosas a mí me sobrepasaron porque no estaba preparado para manejar esas situaciones, me pusieron en situaciones por ahí media de apriete, si se puede decir, porque para esa edad tomar tantas decisiones, me superaron, te soy sincero, me superaron y bueno, no tuve la claridad o la experiencia para tomar la decisión correcta, pero bueno, como te decía, no... Por ahí sí me recrimino o pienso a veces dónde hubiese podido llegar, pero si hubiese tomado la decisión de firmar ese contrato. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol, en la vida y hay que aceptarlas y seguir. ¿Tenés algún contacto todavía con algún ex compañero de Colón, con el ex entrenador de esa época que era el Turco Mamedo, o no te solés hablar con ellos? No, no, con el Turco no hablé nunca más. Sí, con los compañeros sí, tengo buena relación, de hecho. Siempre el jugador por ahí se trata de abrir una mano cuando uno no tiene club o recomendarse y por ahí siempre es difícil verse porque cada uno está por ahí en otros clubes y en los recesos a veces se complica, pero cuando tenemos tiempo a veces nos juntamos y charlamos y bueno, disfrutamos el tiempo juntos. Antes de repasar en el fútbol chileno, que es otra etapa que seleccioné como importante en la nota, después de Colón te dan a préstamo a Patronato y a Armenio. ¿Cómo fue esa etapa post-Colón donde, no te digo que había tocado el cielo con las manos porque recién comenzaba, pero comenzaste muy bien con el pie derecho y bajar al fútbol de ascenso, moverte rápido en dos clubes en menos de un año y medio? Sí, creo que fue un golpe duro. Como te decía, no estuve preparado para, como decimos en la jerga del fútbol, para cambiar el chip. Por ahí mi cabeza había quedado en Colón, en la selección, las cosas lindas que había vivido y no me adaptaba a la realidad que estaba en un equipo recién ascendido al Nacional B, que era más de un Federal B que de Nacional B, con todas las limitaciones, pero bueno, lo mismo también en Armenio, que la pasé muy mal. Colón me dio a préstamo también con un 70% de pago de contrato y me adeudó 10 meses de todo el año y se me hizo muy difícil en ese momento porque tenía que vivir con el 30% de Armenio, que era un sueldo muy bajo y bueno, se hacía difícil vivir el día a día y Colón no se hacía responsable. Pero bueno, como te digo, son todas experiencias personales que a uno lo van fortaleciendo y lo van haciendo crecer como jugador y como persona. Uno cuando ve o analiza el paso y el cambio futbolístico de un jugador, dice, bueno, pasa de primera división a dos equipos de ascenso, pero después te vas por primera vez al exterior, como cuando uno a veces se lo imagina y va a decir, bueno, de Colón te vas al exterior. Si bien te fuiste al fútbol chileno, a donde estamos viendo en imágenes, al Santiago Morning de Chile, justo el otro día hablábamos fuera de cámara, ¿cómo fue tu llegada al fútbol chileno? ¿Ya te había agarrado algún representante? ¿Alguien te había recomendado? ¿Y por qué? Sí, bueno, siempre jodemos con Emanuel Urresti, mis amigos íntimos del fútbol. Mediante su representante, que estaba él en su momento, me recomendó con él y bueno, yo venía de seis meses parado en Colón, porque como te comentaba anteriormente, me debían casi todo un año, no me querían rescindir, no me querían pagar y bueno, me quedé seis meses ahí en Colón para terminar el último año de contrato y al finalizar los últimos seis meses rescindimos y se dio la oportunidad de llegar al fútbol chileno para retomar rodaje, confianza y arrancar de nuevo. Quiero que me expliques qué es el fútbol chileno, para que la gente lo entienda, que está en la casa, porque hay muchos futbolistas argentinos que van ahí y rinden o terminan de explotar, es un fútbol más fácil, se deja jugar más, ¿qué clase de fútbol es? Sí, yo creo que el fútbol chileno es muy bueno para tomarlo como una vidriera, porque es un muy buen fútbol, hoy en día mundialmente ha tomado un buen nivel y de hecho muchos jugadores de ahí se van al mercado de México, que es un mercado muy fuerte en el fútbol y en ese momento, como te decía, me sirvió para volver a tomar rodaje, confianza y bueno, entrar en la vidriera también del fútbol argentino y chileno. Después de ahí venís a Argentina de nuevo a jugar a Gimnasio Jujuy. Sí, de ahí vuelvo a Argentina Nacional, voy a jugar a Gimnasio Jujuy con Mario Gómez. ¿Se puede decir que fue una remontada ahí? Sí, sí, desde que me fui a Santiago Morning mi carrera empezó a progresar nuevamente, porque este equipo fue, por suerte, Jujuy el año anterior había tenido una campaña muy mala y ese año pudimos hacer una campaña histórica que nos salvamos del descenso, la mejor campaña supuestamente lo que dicen la gente. Sí, había un buen tridente en ataque que era Facu Callejo, vos y el chico Celis que venía de Arsenal. Sí, y bueno, nueve jugaba Quiroga, que estuvo acá en Atlético de Rafaela también. Sí, Mauro Quiroga que estuvo en Patronato, que estuvo mucho tiempo en Gimnasio La Plata en Primera División también. Bueno, ahí mismo también jugué con Emanuel Urresti, habíamos jugado junto en Patronato y el fútbol nos reencontró ahí en Gimnasio Jujuy. ¿Estuvo el Pela Sagarzazo también? No, el Pela había estado el año anterior. Que había estado Quique también el año anterior. El año anterior había estado Quique, sí. ¿Y qué te dejó el fútbol del Nacional B? Sí, el fútbol Nacional B es hermoso. Por ahí lo hablamos fuera de cámara, que a mí me encanta porque... A mí me gusta más que la Primera División. Sí, es muy... Por ahí la gente cree que es fácil, pero para mí fue el fútbol más difícil que me tocó jugar. Tiene mucha intensidad, no hay muchos espacios y hay mucha calidad. De hecho, a los equipos grandes, Independiente y River, si bien ascendieron medianamente rápido, hay partidos que les costó. River perdió con Atlanta, un partido independiente le costó con Crucero en su momento, para que se entienda un poco lo que es. Sí, hay mucha jerarquía en el Nacional B. De hecho, muchos jugadores de Nacional ven que se van a Primera, terminan siendo figuras en sus equipos. Y hoy el fútbol está muy parejo en todos lados. Yo creo que el Federal A, antes, creo que 10 o 15 años atrás, iba a jugar con un equipo de Primera y perdía fácil 3, 4 a 0. Hoy en día, los equipos de Primera van sabiendo que lo tienen que respetar igual que a uno de Primera. Y eso es lo lindo, porque el fútbol va creciendo y es una buena oportunidad para todos los jugadores también de poder mostrarse y crecer en esto. ¿Jona Mario Gómez era el entrenador de ese equipo o después llegó? Sí, Mario Gómez me llevó, estuvo el primer semestre y luego llegó otro entrenador de Colón, Mario Siacua, que también estuvimos 6 meses juntos ahí en esa temporada de Jujuy. ¿Con Siacua estuviste en algún tiempo en Colón, cuando estabas en Inferiores? Sí, él fue técnico mío en Quinta y creo que también en Reserva, si no me recuerdo. Ahí arranca la amistad con Mario Gómez, el DT de gimnasia. Sí, sí, con Mario, sinceramente, siempre lo digo, es como un padre para mí dentro y fuera de la cancha porque me ayudó a crecer mucho y nada, también me abrió las puertas. Ahora se las jugó mucho por mí para llevarme al mercado asiático y estoy muy agradecido. ¿Por qué te vas de gimnasia Jujuy? ¿Habían hecho una buena campaña? Por temas económicos, también estaba esperando una opción de San Martín y San Juan y se dio que bueno, que no pudimos llegar a un acuerdo. ¿Después fuiste a tiro? Y terminé arreglando en tiro porque, bueno, no me sentí valorado en ese momento por el gimnasia Jujuy. ¿Te acordás de este gol? Sí, a Talleres, Pelado Mozo se la quiere dar al defensor y me la dejó servida. ¿Jugabas con Patricio Cucci que después vino a jugar a Libertad acá? Sí, sí, ahí hicimos una buena delantera con el Pato. Es más, a Libertad hiciste un gol acá. Sí, a Libertad y Pato también, también con Ferrari, el otro extremo que ahora está jugando en Grecia. Exactamente. Y ese equipo se armó en una semana. Uno de los equipos que mejor terminó jugando de tiro, que se armó rápido. ¿Coincidiste con Matías Galvali o no? No, con Matías anteriormente. Estuve con él en el round de Madrid. Claro. Y, bueno, ahí llegué mediante el ayudante de campo de Mario Gómez, que fueron en conjunto los que me llevaron a gimnasia de Jujuy. Y él me arregló en tiro federal. Y estábamos en tira y afloje con gimnasia por el tema económico. Como te digo, no me sentí valorado, me llamó él. Y, nada, también para agradecerle un poco lo que él hizo por mí al traerme desde Chile a gimnasia de Jujuy y jugársela. Decidí irme con él a tiro federal y, sinceramente, me fue muy bien porque, después de ese paso, tuve opciones para ir a Atlético de Tucumán y a Instituto mismo, que, bueno, que me decidí por Instituto. John, a ver, si yo destaco algo tuyo, fuera de lo deportivo, es que no importa dónde, pero terminás jugando. ¿Por qué? ¿Por qué digo estos vaivenes, más allá que siempre te fue medianamente bien para arriba en todos los equipos? ¿Por qué bajaste de categoría? Si bien en la gimnasia de Jujuy no te sentiste valorado, en ese momento no soy lo de San Juan, ¿por qué decidiste ir a tiro al federal A? Bueno, porque es una historia media larga, con Mario Siacua, estuvo también metido en ese momento en Colón. Hubo problemas por ahí que yo confiaba mucho en él, como también como si fuese ahora el Mario Gómez, lo tenía como un padre. Y hubo muchas mentiras. Hoy por ahí lo miro de otro lado y lo entiendo que él se debía al presidente. Sí. Y yo al dejarme llevar por su consejo no fueron los mejores. Él no supo, por ahí en ese momento, ayudarme, porque por ahí las palabras fueron más... Yo la siento como de traición, si se puede decir, porque jugó más para el otro lado que para mí y bueno... ¿Nunca se dio una charla después de eso, no? No, pero ya él sabía, cuando me voy a patronato yo le dije todas las cosas que en la cara que él me había dicho seis meses atrás, que yo necesitaba representante, que en Colón iba a estar muy bien, que si el siguiente semestre Mohamed quería traer un delantero, el nuevo iba a ser yo y al siguiente semestre no pasó eso. Entonces le digo, hace seis meses atrás me dijiste que no firme con otro representante, porque a futuro iba a ser yo el nuevo de Colón y ahora me venís con otra cosa. Entonces fue un poco frustración de mi parte por el respeto y la admiración que yo le tenía a él, que sinceramente es un gran entrenador, no puedo desmentir eso, pero bueno, eso fue lo que pasó y me dejé llevar más por el corazón que por lo económico en su momento. Bueno, igualmente algo, yo ya te había visto jugar en unión en inferiores, pero algo veían en vos, por eso te querían meter un representante, obviamente por todo lo que requiere el representante para el jugador también y el jugador para el representante. Y con respecto a que me decías, iba a ser el 9 de Colón, te prometían. ¿Jugaste de 9, acompañante de 9, de enlace? ¿Dónde te sentís más cómodo? Sí, esa pregunta por ahí de lotería la veía en TV. Para mí eras enganche en unión. Sí, bueno, acá con el negro y el chino me ponían medio enganche, doble 5. Y cuando llegué a Colón, con Mauricio Chimentín, él me puso de 9 de área. Y el tour como Anden, le gustaba que salga a jugar a la espalda de los 5, que es por ahí también donde yo más me siento cómodo, donde puedo recibir el balón y abrir a los costados, filtrar paz y después llegar al área. Y yo creo que es segunda punta mi posición favorita. Muy bien. Coincidimos entonces. ¿De ahí te vas de instituto? ¿Volvés al Nacional B? De ahí me voy a instituto, sí. ¿La gente te quiere mucho ahí? Sí, porque tuvimos un gran grupo. Ese grupo supo sobreponerse a muchas adversidades. El club estaba mal económicamente y siempre la peleábamos. Y bueno, pudimos, con un grupo sinceramente limitado, porque era un plantel corto, pudimos llegar a la semifinal que se nos escapó creo que en este partido. Cuando hacemos el 1 a 0 a los 95, mirá, y al minuto un contragolpe le pegan la mano al negrito Correa y penal. ¿Era el patronato de Iván? Claro, no, sí el de Iván, que terminaron ascendiendo. Claro. Ahí yo creo que perdimos el ascenso porque a Santa Marina durante dos o tres partidos que jugamos durante el torneo lo habíamos superado y nosotros ya sentíamos que la final era contra Patronato, que creo que merecidamente fue el que ascendió. Después de instituto, contále a la gente. Y bueno, después de instituto, sí, se dio la posibilidad de volver acá. Rara también a Unión. Sí, fue una decisión también personal por lo de mi papá, por el estado de salud de él. Estuve también esperando para ir a Godicruz. ¿Eso es lo que más pesó? Sí, sí, porque bueno, en ese momento no se da justo la renovación en el instituto porque decidieron jugar con los chicos del club. Eran seis meses creo el torneo. Sí, esos que venían, los transición, que temparla y asciende dos categorías seguidas, que unión casi después termina ascendiendo, Nacional B. Y bueno, por ahí mi papá estaba mal y también recibí una oferta de Brown de Madrid con Pan Caldo, que justo lo vi en la final cuando jugaba a Unión las finales. Sí. Y me dijo a Relén Brown de Madrid, ¿te interesa ir? En ese momento le dije que sí, pero bueno. Después el tema del viejo se empeoró y preferí quedarme con él. Brown de Madrid, vemos en imágenes. ¿Fue donde más rendiste? ¿Me da la sensación a mí? Creo que sí, que fue por el rendimiento personal y grupal fue muy bueno, porque había un nivel muy parejo, un nivel ya de... Buen equipo era. Buen equipo. No sé si tanta individualidad. Yo creo que había buena individualidad, pero también había un trabajo grupal que sobrepasaba todo eso y hacía potenciar a las individualidades. Ahí explotó Mosca cuando vos jugabas en Brown. Exacto. Claudio Mosca había sido también compañero mío, fuimos de sparring en Sudáfrica y también más o menos le pasó casi lo mismo que a mí en su carrera y hoy me pone feliz verlo jugar ahí en San Martín de Tucumán, es un jugador extraordinario. ¿Por qué no se da el ascenso ese año? Porque iban embaladísimos... Sí, yo creo que... no sé si fue por nosotros, creo que por ahí no... Por eso te digo. Fue más por cosas extra futbolísticas del club que no quisieron ascender. Hubiese sido hermoso porque... ¿No se lo esperaban el club? No, nosotros mismos creo yo, porque arrancamos... No fue mal el principio con Gabriel Gómez como técnico, llegó el Gato Esmerado y el equipo tuvo otra idea de juego, nos sentimos cómodos y como te digo, un grupo que entraba uno, salía otro, el equipo no lo sentía y eso, cuando pasa eso es súper importante. Y fue un año brillante para todos, de hecho después pudimos saltar de categorías casi el 90% del equipo. Seguís siendo joven, pero obviamente los clubes que estuviste anterior eran mucho más joven y siempre eras referente, ¿pateabas penales? Sí, me gusta, me gusta tomar la responsabilidad. He errado uno que otro, pero... Que errabas recién de cambiazo, lo convertiste de rebote ante el Boy. Sí, ahí tuve suerte, ahí tuve suerte, sí. Pero me gusta, creo que dentro de todo también el fútbol es un juego y la responsabilidad es linda y bueno, si errás, errás y si haces, creo que es más lindo todavía. En ese equipo, ¿los atacantes estaban Tobías y Jordana? Tobías Figueroa, que hoy está en fútbol chileno, fue uno de los goleadores también. Porque explotaron todos ahí ese año en Brown. En el medio explotó Ribadero. Marquitos, que ahora están... Sánchez. Sí, Cepi, Cepillo Sánchez. Me gustaba Flores, el 4 a mí. Franquito, sí, un amigo, ahora está en instituto. Sí. Tuve mala suerte de lesionarse y bueno, ahora está retomando nivel. Pero sí, había un nivel muy parejo que si mirás individualmente, había una jerarquía muy buena. Estaba Nico de Maté, lateral izquierdo. ¿No estaba Landa? El chino Landa vino el segundo semestre. El Pampa Zain. El Pampa Zain también. Franco, eh... Todos de Colón. Mery, sí. Andrés Mery, que para mí es uno de los mejores arqueros que compartí plantel. También supongo que habrá pasado algo raro, por eso no está en primera división y por eso la gente no se lo explica. A Andrés le pasó lo mismo que por ahí a Mauro, que a mí y a muchos, Lucas Acosta y demás, todos los pies que surgimos en ese momento de Colón con esa dirigencia. Muy bien, Yona. ¿De ahí ya empezás a partir? De ahí se dio la posibilidad de, bueno, por ahí uno de chico sueña con... Con dar el salto a Europa. No puse lo del Kerkira en Grecia porque para mí fue muy fugaz, si bien fueron 8 o 9 meses. Para mí, a donde te destacaste afuera fueron estos dos últimos clubes. Sí. Contanos un poco cómo fue el fútbol allá en Indonesia, la gente, cómo se vive, la forma de jugar. La verdad que para mí fue toda una experiencia nueva y loca, si se puede decir, porque al estar en Grecia y cuando ya me puse en contacto con Mario Gómez para llegar al club... Mario Gómez, le decimos a la gente, te estuvo en gimnasia de Jujuy. Exactamente, él fue el que me llevó después a Indonesia. Estaba en Grecia y él me llamó, me contactó para ver si tenía ganas de ir para Indonesia. Sinceramente yo no conocía nada. Y me dice, venite que vas a jugar en un grande acá en Indonesia. Es como el River. Me imagino que fue una idea loca cuando escuchaste decir, ¿qué voy a hacer en Indonesia? Sí, me dice, jugamos todos los partidos con 50.000 personas. Ahí ya me entró la curiosidad. Entré por ahí un poco a internet a ver todo lo que era el club y sí, cuando vi los estadios llenos me... Hacen los mosaicos como el Dortmund. Todo. Como te decía antes, no sabía nada de la cultura futbolística que tenían ellos y es su mayor pasión. Sí se puede decir, son locos por el fútbol, hasta el extremo de una enfermedad. Y la gente en ese equipo... ¿Más locos que acá? Mirá que acá son locos en Argentina. Y yo creo que estamos en el mismo nivel o un poquito más allá. ¿Se pueden llegar a pelear las distintas barras o no? Sí, han pasado que hubo problemas graves, hubo muertos fuera de los estadios, aunque suene feo. Y eso es lo único feo que tiene Indonesia. Porque la pasión de los hinchas es muy linda, pero fuera de la cancha a veces no se manejan como se deberían manejar. Si yo te pedí una anécdota, vos decís, uy, me pasó algo loco en Indonesia o algo que no te imaginabas, ¿qué te puede haber pasado futbolísticamente o extra futbolística? Y muchas cosas, porque por ahí las comidas en Indonesia, un día estábamos comiendo ahí en la concentración del club. Bueno, en Asia se come mucho arroz con verduras. Sí. Y pensé que era un pimiento rojo y era chili. Cuando comí sentía fuego en mi boca, nunca sentí una sensación igual. Y los indoneses empezaron a reír, porque para ellos es normal, comen primero picante antes que el arroz. Fue feo porque sentía mucho dolor en la garganta, en la boca. Agarrás temperatura enseguida. Sí, tenía que tomar té caliente para que me baje un poco la temperatura. Pero bueno, a él me ríe, en ese momento la pasé muy mal. Y con respecto a ese festejo, ¿por qué? Porque me gusta pescar. Con mis amigos, con mi viejo también ya de chico, me gustaba ir a pescar. Y es por ahí un festejo, tratando de abrazar a mis amigos en ese momento. ¿Ahí de 9, en el Perciv? Sí, segunda punta. Segunda punta, como te decía, un 4-4-2, tirándome un poquito atrás a la espalda de los volantes. Como te decía, me siento más cómodo. Un dato de color, el 99, ¿por qué? Por algo especial, porque no había un 10, porque no había un 9. ¿Qué número te gusta a vos y por qué el 99? En realidad, mi número favorito es el 32, porque debuté con ese en Colón y me identifiqué. Cuando llegué a Indonesia ya lo tenía un defensor. El número 10 tampoco es que soy muy fanático. Lo usaba acá en inferiores, me gusta, sí, pero... Y en la B nacional porque es de corrido. Sí, exactamente. Me gusta el número 7, el número 11, y bueno, ya estaban, ya lo tenían. Y un amigo me dice, agarré el 99. Y me gustó, y bueno, lo agarré. Y me fue muy bien, gracias a Dios me gustó. Y si en algún momento lo puedo volver a usar, lo voy a usar. Jonathan, antes de cambiar de equipo, te pregunto. El día a día en la calle, ¿la gente te reconoce? ¿Te dice foto por acá, foto por allá? ¿Te dice hay que ganar? ¿Si se juega un clásico o se vive de alguna manera distinta? Sí, bueno, en el Percibe ahí de Indonesia fue donde... Por ahí la pasaba mal en ese sentido porque... Yo por ahí soy medio sumiso, no me gusta un poco todo eso. Soy vergonzoso, si se puede decir. Y la gente es fanática. Más que somos por ahí diferentes... Te hicieron fanpage todo en el Percibe. De hecho, cuando llegué, yo por ahí a las redes sociales no le daba mucha importancia. Y cuando llego al club, el primer día, yo tenía el Instagram cerrado. Solamente para familiares y amigos. Y ya no podía haber más que notificaciones de mis amigos, gente conocida, porque me lo... Lo saturan. Me lo poblaban los indoneses. Y tuve que abrirlo y el primer día salté de mil seguidores a 70 mil. Son locos por las redes sociales y consumen mucho eso. Hablando de redes sociales, bueno, no sé cómo se vivirá ya, si la gente le escribe a los jugadores cuando le va bien o cuando le va mal. Pero en general, sos el jugador, se lo preguntaba el otro día a Franco Soldano, que presta atención a los comentarios, ya sea buenos o malos, que mira ciertos comentarios porque viene de conocidos o no le da... Sí, sinceramente es loco porque antes de que vaya a Indonesia, el club esperaba que lleven un refuerzo de nombre porque, bueno, se tenía que ir Michael Essien, como te comentaba fuera de cámara. El ex jugador de Chelsea y de Milan, le decimos a la gente. Exactamente. Y por ahí ellos le tenían mucho cariño por el hecho solamente de que era un jugador muy famoso y esperaban que lleven un jugador de renombre como tal. Y al enterarse que iba yo, recibí mucha... Como no estaba jugando en Grecia y tampoco había tenido una buena temporada, recibía muchas notificaciones de que no vengas, que vas a venir a hacer acá. Negativas, pero bueno... ¿Alguien te pidió perdón? Viste que después te lo ponen a veces. Sí, la verdad que yo por ahí lo tomo un poco gracioso porque si le das mucha importancia a eso, te puedes equilibrar emocionalmente y no es bueno por ahí cuando prestas mucha atención. Creo que todos los extremos son malos y hoy en día por suerte me fue muy bien y ahora quieren que vuelva y también ya, como te digo, no le presto mucha atención porque, bueno, trato de manejarme un poquito con equilibrio. Jona, a ver, ¿en qué fútbol me habías comentado, para que la gente sepa, que te sancionaron de oficio? En ese mismo, en Indonesia. Veníamos muy bien después del Clásico, nosotros ganamos y ya nos apuntábamos a ser campeones. Y después del partido, la federación, que hubo muchas cosas turbias, se puede decir raras, nos sancionaron a los tres extranjeros. Hay límite de cupos también. Sí, tres cupos, que en ese momento había un africano, un serbio, un coreano, porque también hay un cupo asiático y un argentino que era yo. Y me sancionaron por seguir a un rival, supuestamente. Como la play, apretar más de ir. Exactamente, no pude apelar a nada y ahí, bueno, pasaron cosas raras que se nos fue el campeonato de las manos. ¿No se permite el juego brusco entonces? ¿O fue algo raro por otra cuestión? ¿Para que gane otro equipo? Ese tipo de cosas. Yo creo que ya estaba todo armado y querían que gane el equipo rival nuestro, el Clásico nuestro. Y de hecho se dio como tal. O sea, terminaron siendo campeones cuando en ese momento, faltando nueve fechas o diez, ellos estaban 12 puntos abajo nuestro. Así que, medio raro todo. Antes me decías, cuando estaba por llegar a Indonesia, que sonaba mi nombre, me decían, no vengas, que vas a venir a ser acá, que jugaste poco en Grecia. De Grecia quiero saber por qué. ¿Jugaste poco? ¿Por qué no te quedaste en el fútbol? ¿Por qué no trascendió tanto ese equipo? Decisiones de los entrenadores. Por ahí tuve la mala suerte de que el técnico que me llevó, el primer partido lo echan, era un extranjero. Viene un técnico local que no le gustaban los extranjeros, de hecho no jugamos ninguno de los que fuimos. A los diez partidos, que era el parate de las vacaciones, el receso, viene otro entrenador, dura tres partidos, lo echan, viene otro y bueno, ahí fue cuando ya también me comunica que no iba a ser tenido en cuenta y justo yo también estaba esperando ya que se destrabe la salida de 100 para ir a Percibe. Hablaba con Franco cuando estaba en Olympiacos, que por ahí la cultura, uno que viene de Argentina es difícil manejarse, ¿vos cómo lo viviste eso? Sí, también me costó mucho porque entré a un vestuario que no podía comunicarme con nadie, solamente con los brasileros y yo no había tenido experiencia de hablar en portugués o con algún brasilero y bueno, al principio fue muy duro. Pero bueno, creo que faltando tres meses o cuatro llegó Martín Roles, un argentino. Sí, el ex Unión Olimpo, San Lorenzo. Un fenómeno. Y bueno, ahí se me hicieron las cosas un poco más fácil. Con respecto al idioma, ¿habías estudiado algo? ¿Vos ya sabías algo de chico porque había hecho algún estudio aparte o fuiste aprendiendo así, como fue cambiando de equipo? No, ahí sinceramente me arrepentí de no haber hecho caso cuando estaba acá en la escuela de inglés y demás porque la pasé mal, al principio la pasé muy mal al no saber inglés. Entonces, más que todo porque cuando estamos acá en Argentina tenemos la costumbre de compartir mates, charlas, juegos de cartas. Tenés que hacer señas. Exactamente, y no podía comunicarme con nadie. Entonces, en ese sentido fue un cambio brusco de Argentina, de un grupo hermoso como teníamos en Madrid y estar casi todo el día juntos a estar solamente solo en Grecia. Estuviste en Indonesia, te fue muy bien y llegás al que da. ¿Cómo llegás? Bueno, mediante un representante. ¿En qué momentos adquirís el representante vos o es un intermediario? Sí, él fue un intermediario porque cuando me voy para Grecia, yo ya había empezado a trabajar con unos chicos acá de Buenos Aires que anteriormente ellos habían sido jugadores en Grecia y hoy trabajan fuerte en ese mercado. y nada, se da la posibilidad de ir para allá y mediante ellos también llego a Indonesia porque tienen conexión con los empresarios de Mario. ¿Ahí jugabas también de segunda punta de Rodríguez, no? Sí, también de segunda punta. Ya vengo creo los últimos 3, 4 años jugando en esa posición y es donde más me siento cómodo. Si no me equivoco, he seguido un par de partidos por internet, el 7 te asistía mucho. Sí, ese es un jugador local. Es más, ¿esa es la final o no? Esta era la semifinal o cuarto de final de la Copa. Bueno, como te decía, por ahí en esa posición donde me siento cómodo, recibo, abro y llego a la área. Y si tenés uno como este que te la pone el tío como el chino de Resti, es fácil para el delantero. ¿Y con respecto al día a día, tenías algún, o cómo es, primero que nada ya, las cercanías de la casa de uno a la de otro, es cerca? ¿Se pueden juntar en el día a día para estar, para tomar unos mates, para ver algún partido, para ir a un shopping, algo? ¿O cada uno en su casa y se ven en el club nomás? Eso es medio difícil porque ellos tienen su cultura y de por sí se juntan entre malayos. No porque no te quieran invitar o porque te dejen un poquito de lado, sino porque tienen otra cultura. Por ahí se juntan a comer a la noche arroz con pollo frito y son todas comidas muy picantes que no estamos adaptados. Entonces, por ahí eso es lo que te limita a hacerte amigo. Pero sí, tenés buena relación, te tratan bien, pero bueno, por ahí cuando más te aferraba una amistad es a los extranjeros. En este año me tocó, de hecho, estar con el español y el brasilero. ¿Una de las calcetas más lindas que vestiste? ¿La de que da o no? Vos sabés que me gusta mucho porque me recuerda a los inicios de cuando empecé a jugar. Claro, la EFI. Ahí en la final del barrio 9 de Julio que usaba esos colores y cuando llegué al club el primer recuerdo que se me vino a la mente fue ese. Yona, vamos entrando en el final de la nota. ¿El técnico que más te marcó? Sí, bueno, como te decía anteriormente, yo creo que Mario Gómez. Que tengo un gran respeto, admiración y le debo mucho. Me enseñó mucho dentro y fuera de la cancha y yo creo que es él. El club donde más cómodo te sentiste, más allá de haber rendido o no. Porque viste que la gente, podés hacer 20 goles y a lo mejor no te demuestra que sos ídolo. Porque digo ídolo porque hoy en el fútbol argentino haces 20 goles y sos ídolo de un club. Podés hacer 5 y te quieren mucho. Contame un poco de eso. Bueno, me identifiqué mucho. Bueno, Colón obviamente le tengo un gran aprecio y en algún momento siempre mi deseo fue volver. Aunque ahora por ahí se hace un poco más difícil. Pero también Instituto. Instituto me gustó mucho en el fútbol argentino. Y le tengo un gran cariño por cómo se maneja la gente en el club, por la ciudad y por todo lo que representa el club. Me hablás de Instituto. ¿Suena tu nombre en Instituto? Sí, ahora tuvimos la oportunidad medio de volver. Pero bueno, tengo apuntadas las miras para seguir allá en el mercado asiático. Te pregunto, hablábamos con Iván una vez que lo trajimos al piso en uno de los programas. Es un club importante pero que a veces le falta algo, ¿viste? Como que inclusive cuando jugaba Dybala le faltó Punch en algún momento, ese equipo de Franco que jugaba muy bien. En el equipo que jugabas vos, que si bien no eran pretensiones ascender por cómo se armaron, pero terminaron peleando. ¿Hay cuestiones también hectodeportivas o que a lo mejor lo maneja un empresario y no alguien que sabe de fútbol? Sí, puede ser también por esos lados. En su momento cuando me tocó ir a mí, como te decía antes, el club estaba mal económicamente. No había cómo levantarla, tenía muchas deudas. Por suerte las ventas de Gonzalo Maroni a lo último acomodó un poco el club. Sí, a boca. Y Mateito García también, que hoy está en el fútbol de Serbia. Y sí, tiene un club que tiene la presión de ascender todos los años y no todos los años se prepara para ascender. O como se dice, parece que le faltan siempre cinco para el peso. Pero ahora creo que esta diligencia que lo tomó el club hace poco lo va a acomodar y también está aprendiendo de la mano del día a día. Y creo que en un proyecto de dos o tres años el club puede volver a primera. Me quedo con esa imagen. Ganan la Copa a mediados de 2019. Ahí veíamos la asistencia tuya para el 7, que yo decía que siempre, en ese caso lo asistías vos, para el gol después en el segundo palo. Al Perak le terminan ganando 1 a 0. ¿Qué significó eso para vos? ¿Fue lo máximo en tu carrera? Sí, creo que sí, porque no tuve la suerte de ganar acá la Copa de Santa Fe porque me fui antes. Pero bueno, me hubiese gustado también por lo que representa Unión en mi vida, en mi carrera. Y este fue por ahí coronar mi primer título como profesional y nada, lo que representa las emociones y la felicidad de consagrarse más estando fuera del país, lejos los afectos, también tiene un poquito más de sabor. Hace un ratito me decías, suena en instituto, también suena otra vez el equipo del Percibe en Indonesia. Tengo otras ideas. ¿Por qué no volver a la Argentina? He escuchado por ahí, que no lo pensás ahora. Creo más que todo por los problemas que está pasando el país económicamente, por ahí los clubes acá en la Argentina, como me ha pasado en la mayoría, siempre te deudan dos o tres meses y se hace un poco difícil. Más hoy en día. Más hoy en día, claro. Que está el cambio político. Creo que se hace difícil por ahí proyectar un poco a futuro. Pero nada, uno nunca sabe las vueltas a la vida. Por ahí necesito volver o firmar contratos el año que viene en Argentina por diferentes motivos. Y nada, si me preguntás hoy te puedo decir que quiero seguir en el exterior por eso. Te falta mucho de carrera. Esperemos que sí. ¿Qué te falta por cumplir? Porque ya hiciste muchas cosas. Tres equipos, distintos países, distintas categorías. En lo deportivo. Seguir creciendo, creo yo. Por ahí no me pongo un... Cuando fui a un mercado asiático, sí, uno trata de querer escalar y llegar a un mercado más fuerte, como el de Corea o Japón o de Tailandia o de China mismo. Pero el fútbol es tan raro que si te programás después termina saliendo todo diferente. Y trato de dejar que me sorprenda todo. Trabajar, prepararme de la mejor manera para seguir creciendo. Después, también dejar que me sorprenda un poquito el futuro. Perfecto, Johnny. Te agradezco obviamente por el tiempo, pero antes de despedirte te quiero obsequiar un regalo. Porque hace mucho que no nos veíamos y porque nunca se había podido dar la nota. Espero que lo puedas abrir así que le voy a mostrar a la gente. Bueno, muchas gracias. Ya te debes imaginar, pero no sé si te imaginás el contenido. Uy, qué hermoso. Rompa a total, no pasa nada. Dicen que da suerte. Estamos en vivo. Muy lindo. Mostraselo a esa cámara. Los clubes más importantes por los que has pasado, no están todos. Faltan uno o dos. Obviamente no daba el puertarretrato para poner, pero para que tenga de recuerdo. Ahí veíamos cuando estaba en Sudáfrica. La última pregunta, ¿qué significó eso? Estar rodeado de esas figuras. Maradona era el entrenador de ese mundial en el 2010. Sí, creo que a veces me lo pregunto y creo que va a ser el mayor logro de mi carrera. O lo que más satisfacción me dio. Todo, porque era como estar dormido en ese momento. Vivir un sueño constante, el día a día verlos entrenar y estar enamorado de ese día a día. Verlos a Messi, a Maradona, a Tebe, a todas las figuras que había en ese momento. Fue increíble. Compartir un mes y medio con ellos, algo que no me lo voy a olvidar nunca. Antes me decías, a veces el contexto tiene mucho que ver en lo de un futbolista, en lo que tiene que ver con lo deportivo. Pero, haber llegado a eso, que fue élite, estar entre los mejores del mundo, ¿te hace pensar en algún momento del día o en algún año lo pensaste? Decir, pucha, yo podría estar ahí en alguna liga de las más importantes del mundo o no te lo reprochás. Lo que pasó, pasó. Sí, es difícil a veces no reprocharse. Qué sé yo, porque cuando por ahí tenés o ves esas ligas. El otro día tuve la suerte de pasar por España y conocer el estadio del Atlético de Madrid y decía, qué lindo hubiese sido jugar en este estadio. Y por ahí uno se reprocha, en el inicio de la carrera se veía todo muy fructífero y por ahí que se podían dar chances de llegar a Europa, que también en ese momento, supuestamente el representante que me quería firmar había opciones de ir al Sevilla porque él tenía a todos los jugadores ahí, que era Lautara Costa y varios más. Y bueno, yo ya me había ilusionado con llegar a esas ligas, pero bueno, como te decía, no se dio. Y agradecido a poder vivir de lo que me gusta, seguir creciendo y creciendo como persona, que también es importante, porque esto de la experiencia de estar en Asia, conocer otras culturas, otras ideas, te van enriqueciendo y eso también es importante, no solamente jugar en el Barcelona te hace crecer. Agradecido, Jonas, por haber aceptado la invitación, desearte lo mejor en el 2020. Y como le dije a Franco hace un par de días atrás cuando hicimos la nota, donde estés, por lo menos yo voy a estar, sea en un club grande o en un club chico, sea en una categoría de primera división o en una cuarta categoría. Así que se agradece por haber venido y por dedicarnos este tiempo para mí, como también para la gente. No, gracias a vos también por la invitación, felicitarte también por el crecimiento, por el programa que hacen, a todos ustedes también ahí atrás de cámaras. Les deseo lo mejor y espero que sigamos creciendo todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Así pasaba la palabra de Jonah Baumann. Y con él, con este lujo que nos acabamos de dar aquí en la pantalla de Canal 4, me despido, será hasta el año que viene, si Dios quiere. Ustedes se despiden mañana con mis compañeros, día viernes también voy a estar para despedirme de la gente. Desearle una feliz fiesta, una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que se cumplan todos sus deseos. Y muchas gracias por haber estado todo el año en el otro lado. Chau. 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 Chau.